buenos días a todos bienvenidos hoy día 10 de julio del 2021 para el día de hoy tenemos una pequeña actividad recordando nuestro día del endocrinólogo el doctor josé luís eva ya nos va a hacer una breve historia de la sociedad venezolana de endocrinología y metabolismo estamos esperando un poquitico que empiece que logren entrar las demás personas pero yo pienso que ya con el público que tenemos podemos comenzar y les doy la bienvenida a todos espero que sea de su agrado que todos nos unamos en esta en esta breve el consejo de breve reunión para celebrar nuestro día del endocrinólogo a continuación el doctor josé luís ceballos va a comenzar con la breve historia del día del endocrinólogo bueno buenos días también a todos los presentes y que a los que nos verán después por youtube ante todo quiero agradecer a la junta directiva de la sociedad endocrino la invitación de que si objeto y en particular por supuesto a ingrid piepe y a imperia valkovic la idea de presentar esta charla es tratar de que las generaciones jóvenes de endocrinólogos tengan por lo menos una referencia histórica de la evolución de la sociedad una sociedad que ya tiene 64 años de existencia es una de las más viejas que existen en el país viejas en el buen sentido de la palabra de más larga trayectoria y llama la atención y vamos a tratar de insistir cómo fue esa creación de esa sociedad en el mouse que funcionaba ya no funciona la información que voy a dar la tomé hace un par de décadas directamente del doctor miguel riz guía quien fue el primer presidente de la sociedad como veremos más adelante él es el padre del doctor miguel riz rodríguez rodríguez el miembro actual de la sociedad déjame minimizar esto porque me tapa la para la presenta bueno la hora de estar a un lado el doctor guía de riz guía me dijo que a mediados del año mil novecientos cuarenta y cinco nació la idea en la iniciativa del doctor joel valencia parpacén eminente gastroenterólogo venezolano de que se reunieran varios colegias en la sede del colegio de médicos del distrito federal en esa época no estaba donde está ahora estaban en el club alemán en el paraíso eso ya no existe para estudiar la posibilidad de fundar la sociedad venezolana de gastroenterología endocrinología y nutrición gen para ser un poco más amena esta charla se me ocurrió relacionar las fechas en que sucedieron esos diferentes eventos con que estaba aconteciendo en escala nacional y en escala mundial en esa misma época aquí tenemos lo que estaba sucediendo en en el año mil novecientos cuarenta y cinco en escala mundial era fundamentalmente el fin de la segunda guerra mundial alemania se había rendido el 7 de mayo 45 y se había suicidado hitler harry es y truman sucedió a frank delano ruswell a su muerte como presidente de eeuu y japón se rindió después de la bomba de hiroshima y nagasaki en agosto de ese año fíjense que fue un año bastante convulso y a la vez de lleno de esperanza por una terrible guerra en que murieron millones de de personas de ambos bandos que había cesado felizmente qué sucedía en el país en ese entonces estamos hablando del año 45 bueno se fundó otra sociedad la sociedad venezolana de cirugía presidida por domingo lucianes el eminente cirujano cuyo pudimos está en el hospital del llanito se inauguró la plaza francia de altamira es donde está el obelisco la tiene entonces los 60 y pico de años iguales se estableció que el candidato en ese momento a presidente de la república de consenso de varios partidos el doctor diógenes escalante estaba tuvo un brote psicótico esa pérdida de esa oportunidad de poner a un día brillante al frente de la república trajo terribles consecuencias que aún creo que estamos sufriendo puesto que el 18 de octubre del mismo año un golpe de estado cívico militar derroca al presidente isaac medina carita que lo venía haciendo bastante bien después de lópez contrera y después por supuesto de gómez volvemos a los testimonios del doctor ruiz el 13 de junio de 1946 se instaló la asamblea constitutiva del gen bajo la presidencia del mismo doctor valenciano por paciente se creó la publicación científica gen de la sociedad gastroenterología actual está vigente todavía bajo la dirección en ese entonces de doctor atención morillo y el doctor guía ruiz guía precedió esta sociedad ya veremos más delante en el año 50 a 51 qué estaba pasando en el año 46 en escala mundial en eeuu se presentó en yak te dirán que es eso fue la primera computadora electrónica que ya haremos referencia a ella más adelante se iniciaron los juicios de nuremberg contra los criminales de guerra nazi se fundó la organización mundial de la salud oms y se sentaron las bases del plan marcha para la reconstrucción de europa europa estuvo estaba destruida después de esa guerra atroz y eeuu envió ingentes cantidades de dinero para reconstruir europa y ser lo que poco tiempo después conocemos que ha sido europa de la pobreza interesante en relación con aspectos metabólicos es que se le dio el premio nobel a carl y gerti corey americanos ya veremos por qué y a bernardo josei argentino esta es la electrónica el numérica integrator en computer en yak pesaba 27 toneladas y su capacidad de computación no le llegaría ni a los pies de un pequeño una pequeña calculadora de mano que tenemos todos en acceso a ella fíjense cómo ha evolucionado por supuesto en forma de miniaturización electrónica aquí están carl y gerti corey ella describieron el ciclo del ácido elástico el ciclo anaeróbico de la glucólisis y bernardo josei ganó el premio nobel por regulación hipoficialia de la glucemia hay un magnífico libro por el cual estudiamos casi todos los que tenemos quizás más de 30 o 40 años de graduado que se llama el josei de fisiología un libro como de 3 de 20 centímetros de espesor muy completo él fue el editor por ahí estudiamos casi todos en esa época ahora se usa el vegetal o se usa en algunos otros pero bueno qué pasaba en el país en ese año 46 se fundó el comité de organización política electoral independiente copey se creó la fuerza aérea venezolana separando la del ejército se eligió una asamblea constituyente y en el mundo en el 46 se disputó por primera vez en la posguerra la copa mundial de fútbol en brasil comenzó la guerra en corea se inauguró la sede de las naciones unidas en nueva mayor william shockley inventa el transitor que fue el ha sido el instrumento básico para la miniaturización de la electrónica y computación winston churchill fue elegido por segunda vez como primer ministro después de haber sido el doctor y el responsable por la supervivencia del reino unido durante ese bombardeo terrible de los alemanes decía hay que saldremos adelante a pesar de que tener sangre sudor y lágrimas con manera el país argentino ganó el campeonato automovilístico de fórmula 1 qué pasó en el país entre los años 50 y 51 se inauguró la refinería amway la quinta en tamaño en escala mundial hoy no vale medio si el robo se inició su actividad en venezuela en justamente en el sitio donde está ciudad vanesco ahora en bellomonte colinas bellomonte se colocó la primera piedra del estadio olímpico de la universidad central y se secuestró fue secuestrado y asesinado al presidente de la junta de gobierno carlos delgado chalbó otro hito luctuoso y desastroso que contribuyó a complicar más aún la política venezolana si él se celebró el séptimo congreso el censo nacional y vemos que la población de venezuela era un poco más de cinco millones de habitantes éramos un puño y teníamos por una petrolera y teníamos una cantidad de cosas para cinco millones nacieron claudio nazoa humorista floria mar que la cantante dice martín el escritor se descubrieron la fuente del orinoco por franrisca y ribarra y caracas anfitriona los terceros juegos bolivarianos se ejecutó el fraude electoral y es elegido entre comillas marcos pérez jiménez como presidente y continuando testimonios del doctor ruiz él dice que no me dijo que el 10 de julio de 1957 se instala la actual sociedad venezolana de la tecnología y metabolismo y ya veremos a continuación su acta constitutiva tal día como hoy hace 64 años si se instaló se separó el grupo de lo que era astroenterología de lo que era endocrinología y metabolismo y se fundó la sociedad y el acta constitucionaliza los suscritos doctores en ciencias médicas hemos decidido formar una asociación civil con personalidad jurídica bajo los siguientes bases cuyos objetivos son propender el estudio de los problemas relacionados con la endocrinología y el metabolismo y los que tengan con ellos relación directa o indirecta la junta directiva inicial fue presidida por el doctor miguel ruiz guía como vicepresidente jose rafael rangel enrique pimentel mala usena como secretario general al novio pago coronel como tesorero eduardo col garcía bibliotecario marcel roche vocal francisco de venancia y vocal raúl pérez castillo comisario piense en la el calibre de esos personajes que tuvieron la idea de constituir la sociedad y todos casi todos todos ya no nos acompañan pero fueron profesores nuestros o por lo menos de los más viejos y bueno es una acta constitutiva interesante y enaltecedora ahí ingresaron a la sociedad los doctores subillaga quintana planchar vera arreaza olivo yanche cayama para espumar palo oliendo salva salva tierra castillo eduardo castillo el doctor eduardo rivas la rada de armando soto rivera avenido cartaya enrique capequi y dos damas ayer se haguer inicia su segundo mandato en eeuu se crea la comunidad económica europea la unión de república soviética socialistas lanza el sputnik primero primer satélite artificial y luego lanza la perra laica al espacio se estrenan las películas de bien recordadas que probablemente los jóvenes ni sabían que existía fresa salvaje y el último cumple con salita muriel nacen carolina de mónaco melanie griffin y gloria stefan mueren homfrey bogart el clásico actor de casablanca arturo toscanini gabriel amistad y pedro infante de la perra laica en su aparato sarita pero infante y homfrey borga en el país que paseaba que pasaba en el 57 se lleva a cabo el fragulento plebiscito de pérez y ménez los leones de caracas conquistan su quinto título aldemaro romero lanza su tercer long play en acetato criollisima armando barrio gana el premio nacional de pintura la ucb el club de fútbol de la universidad central gana el campeonato de la primera división de fútbol de la portada del disco criollisima en los anteriores discos de aldemaro eran dinero en caracas y dinero en no me las líneas geométricas pero una belleza sin igual vamos a comenzar a comentar algunas realizaciones por las principales realizaciones y actividades que ha tenido la sociedad de endocrina desde entonces y comenzamos con algo que en el año 75 bajo la presidencia del doctor josé esteban torres suárez se iniciaron y se crearon las reuniones hospitalarias mensuales esas reuniones no han dejado de producirse hasta el presente y valga la oportunidad para felicitar a la junta directiva actual que a pesar de las circunstancias de la pandemia se ha ingeniado para continuarlas por vía virtual y sabíamos sabemos todos que cuando disponíamos la asistencia o podemos asistir a nuevas sedes eran unas reuniones muy agradables siempre acompañadas de un launch igualmente agradable se dictó el primer curso de radio inmuno análisis en biomedicina con énfasis en radio inmuno análisis en el ibic el cual coordiné yo recién llegado de eeuu se diseñó el logotipo de la sociedad bajo la presidencia del suscrito se organizaron sucesivas jornadas y congresos nacionales bolivarianos y para americanos congreso panamericanos de endocrinología en 2006 por ejemplo se crean los capítulos de la sociedad sucesivamente en el interior del país se creó una fe en la farmacia en la disponible que disponía de medicamentos de rara consumción pero independiente indispensables de endocrinología presidido por anselmo palacio la cual desapareció por falta de apoyo económico que venía de por parte del estado hace cuatro o cinco años tristemente desaparecida y necesitada se creó la revista de la sociedad en el 2003 algunas fotos anselmo y que les habla jose steve que les habla aquí está por acá jose steve maria cristina blanco eduardo gaitán de colombia eduardo por de aquí el doctor flecha de panamá quien les habla en un congreso el metabolismo del 2004 en el hilton aquí está esto fue en bogotá esto fue en bolivia pero algunas fotos que tenía por ahí aproveché de ponerlo cuando se dictó el primer curso de radio nucleides envió y biofísica en un éxito en el y yo siempre hago notar que gabriela arata yo analista que es ésta que está en mérida y el propio al frente de las de la revista asistió ese curso aquí estoy yo coordinando eso fue con amado lópez que fue el que lo coordinó por parte libik el anfitrión bajo mi presidencia tuve la idea de hacer un logo yo lo diseñé y hablé con un dibujante y aquí estamos representando las tres tipos de hormonas que existen las de tipo esteroidea de tipo proteica como la insulina y las de tipo aminoácidica como la tiroxina y la y la adrenalina esto es como todos sabemos la portada de la revista de endocrino qué otras actividades ha desarrollado la sociedad asesoría y denuncia entre organismos oficiales de problemas relacionados me refiero a la deficiencia a enfermedades por deficiencia de yodo y la innovación de la sal a problemas en relación con la diabetes en relación con la obesidad y algunos otros trastornos de necesitarios de vitaminas y elementos nutrientes sabemos que nosotros promocionamos en forma persistente ante el instituto nacional de nutrición la lucha contra las enfermedades por deficiencia de yogo o se te va que les habla muchos más y en esa época éramos oídos y se tomaron medidas adecuadas y ya veremos que eso hizo que a fines del siglo pasado venezuela fuera declarada libre virtualmente de enfermedades por deficiencia de yodo lamentablemente el instituto ahora no es sino un barrio adentro más y no se ocupa de ninguno de los problemas de nutrición del país no solamente de las enfermedades de endocrinas sino la nutrición básica de calorías aportadas por proteínas etcétera se coordinó y se apoyó el tiroides móviles patrocinado por mes mergui en el instituto nacional de nutrición quienes hablan jose esteban beti plata saúl gonzález etcétera eso recorrió todo el país todas suramérica inicialmente partiendo de argentina llegó a venezuela y de ahí siguió a centroamérica y debajo a brasil ahí ya veremos más adelante lo describiré se creó se estableció en las redes sociedades con nacionales internacionales se adquirió y esto es algún hito importante y la y se fundó la sede principal de la sociedad bajo la presidencia del doctor clavio urosa pérez país se organizó organizó la reunión entre la endocrinología y la sociedad obesidad con nancy suárez nancy salaverría se dotó progresivamente la sede la sede claudio nancy y aquí tenemos el tiroides móvil esto fue un baile que recorrió como le dije todo suramérica centroamérica y brasil haciendo que con sonografía tiroidea en niños menores de 12 años ahí fue donde declararon a venezuela después de una campaña exitosa de llevación de la sal libre de enfermedades y actualmente actualmente por deficiencia de yo eso actualmente se perdió todo ese programa no tenemos idea se supone que sigue la deficiencia por eso no se puede erradicar y vaya pues a ver bueno esto es la sede el salón de reuniones que todos conocemos y el inefable doctor urosa los premios nobel que se crearon que se otorgaron en ese lapso aquí está relacionados con la materia el sol verlan en 1971 fue el que describió el menopo factor cíclico de nocina el segundo mensajero y que lo destruía y lo controlaba la foto y esperanza esto ha sido desde entonces una hito en el avance y el mecanismo de acción de las hormonas después de pasar la membrana andrew salida y roger y roger guillemain uno químico inglés americano y el otro francés fueron galardonados con el premio por haber se le he podido extraer y sintetizar los factores en esa época llamaban hipotalámicos estimuladores de la hipótesis tr h l h h y analizaron 50 mil hipotálamos de cochinos para llegar a la caracterización ellos tuvieron una lucha a muerte de quien había publicado primero ese este hallazgo y se por comportaban yo una vez estuvo aquí un representante de una anécdota del comité de elección del premio nobel de suecia y rol luz y ellos reciben el premio en el 77 y ellos escribieron besos en el 59 60 entonces la pregunta que porque se había demorado tanto darle el premio es que ellos no se habían comportado caballerosamente cuando se encontraban prácticamente se agarraban porque cada uno decía que había sido el primero por fin se lo otorgaron bueno aquí está rosalín ya lo la madre del radio inmuno análisis junto con solo monverso pero solo monverso no recibió el premio nobel porque ya había fallecido y a los muertos no le tocan premio nobel ella en un hospital de nueva york en bronce fuera que se le ocurrió marcar la insulina y poner en contacto con suero que recibían insulina y demostrar que había anticuerpos contra insulina y había marcado la insulina con 231 ya veremos que michael brown que estuvo aquí con nosotros fue el padre de las estatinas y describió entonces se metió a estudiar el metabolismo al colesterol y la creación de todas estas estatinas que usamos para el bloqueo de la síntesis bueno hagamos un recuento ya para finalizar de los presidentes de la sociedad desde su fundación hablamos de miguel ruiz guía al san luis manzanilla josé rafael rangel al novio pago enrique pimentel eduardo por francisco de belanzi ángel gonzález luque para un pérez castrillo esto fue un grupo que fue pero de los que constituyeron la sociedad después vino otra generación por así decirlo que fue la de josé esteban torres suárez otro sorio osvaldo gregón quienes hablan beti plata y anselmo palacio qué había pasado o qué pasaba en esos años 75 77 se nacionaliza la empresa petróleo de venezuela pedevesa que hoy destruida carlos andrés pérez nacionaliza la industria del hierro también venida menos o sea antonio abreu crea la orquesta sinfónica simón bolívar se inicia la construcción de la línea 1 del metro de caracas el chacal carlos ramírez salta la sede de la opepe en viena secuestra a william nejau y arrestan y muere a jorge rodríguez padre sucede la tragedia de las azores con los universitarios perdiendo la vida por lo que aún incluso vinicio adames y en el país irene saez es coronada mis universos y pilín león mis mundos se inauguró el metro de caracas se celebró el bicentenario del natalizo de simón bolívar ocurrió la tragedia de tacó a los tanques de combustible de la central de tacó a jaime lucinche gana las elecciones presidenciales sucedió el llamado viernes negro me acuerdo que eso estábamos en maracaibo con motivo del congreso nacional siendo yo presidente y fue cuando el bolívar pasado de 25 a 470 y después a 12 7 y de ahí bueno pare de cortar se creó la mal recordar y la que ha sucedido irene saez y león en escala mundial en el 81 83 ronald rígan es elegido presidente de eeuu 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 lanza la primera moción del trabajo de ahora espacial columbia françois mitarán gana las elecciones en francia al yaga atenta contra la vida de palo juan paulo primero hubo el primer reporte de neumonía causado por el virus de h&b sida carlos inglaterra se casa con diana la urs lanza la estación espacial bien la fuerza armada argentina toman las malvinas para rendirse luego y le dieron el premio nobel a michael brown que hablé sobre el colectivo de la estatua aquí está eso se divorciaron y después falleció diana continuando con la secuencia de los presidentes bueno aquí se desconfiguró un poco pero no importa manuel camejo roberto lanes elisabeth brugues busto marieta borges miguel ruiz hijo de miguel rodríguez de rigía matilde garcía tulio lara el lópez lara y el gorra pisolante franklin hablan claudio rosa nancy de sanz daniel marante imperia valkovich y actualmente por supuesto ingrid james bueno hablar que ha pasado en los últimos 15 20 años en el país bueno no es nada de grata recordación y quedémonos entonces con la idea de de qué había sucedido y cómo se había desempuerto la sociedad en torno al país en los años precedentes pero la idea de repito es que las generaciones nuevas conozca un poco de historia porque se dice que la repite y repite los aspectos negativos de la misma una vez más agradezco a la junta directiva la invitación de que ha sido objeto y celebremos virtualmente esto hoy 10 de julio los 64 años de fundación de la sociedad muchas gracias muchas gracias doctor ceballo por su ponencia de verdad que estuvo excelente ese recuento de la historia de de la endocrinología en venezuela y de todas las personas que y todos los hechos ocurridos mundialmente bueno ahorita vamos a recordar a futuro pues la pandemia que nos ha tocado vivir a todos y los cambios en el sistema y en todas las condiciones que hemos tenido bueno a continuación se va a presentar un unos vídeos en conmemoración del día a día del endocrinólogo en donde participan todos los posgrados de endocrinología de venezuela adelante padrón con el vídeo alguien quiere hacer un comentario mientras iniciamos la presentación de los vídeos que tenemos ciertos problemas técnicos con la señal bueno veo que hay 19 participantes bueno ya es algo a pesar de los problemas técnicos saludos a todos y felicitaciones y para empatizar más un momento que estoy tengo problemas que no se comparte el video me parece que lo estoy compartiendo pero no no logro visualizarlo por favor me avisan si logran verlo no veo nada aún nada yo lo logro ver pero se escucha mal voy a colocarlo de nuevo me llego público se acelera de vida cuando no lo inició y desde la sociedad a mí tenemos que yo hacer un regalo para el alma de esta lengua por eso la Universidad Nacional de Endocrinología, el video supuestamente, pero no se ven. Están con el premio, han logrado que se oigan y se vean bien. ¿Logran ver? Sí, estamos viendo. Sí, sí, usted lo grabé. Disculpe, por favor cierren los micrófonos que se están escuchando. Tienen conversaciones. Todos tienen que estar pendientes de sus micrófonos, por favor. Gracias. 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 técnico que hay con ese video. Vamos a esperar unos unos breves minutos. vamos a montar el video que tenemos en resumen total de los hospitales que se oye perfecto. es que tenemos problemas hoy con la señal disculpen a todos. bueno ya todos sabemos que siempre pasamos por esas situaciones cuando hay problemas de luz y o problemas de señal. entonces vamos a transmitir el video donde están todos los posgrados completos y mientras tanto podemos conversar si alguien quiere hacer algún comentario sobre el día de hoy y todo eso pues tiene. puede hacerlo con todas con toda confianza. con toda confianza. bueno alcance suaves y algunas unas cosas de era que super buenos días Ingrid. buenos días. ¿cómo están? ¿con buenoico? coromoto. si soy yo ¿cómo están? conā como Anna dar sign wat coaster. con 동안 tocarlaughing. mira este bueno. lamentablemente no soyiellista pero de verdad. a las leО player justicito a todos los que han organizado esta. hastaó muffin ambassadors. esta belle historia. yo sé que cada capítulo también tiene tiene su historia y yo pienso que también poco a poco pues la iremos compartiendo. Sí, mire voy a aprovechar ya que tenemos este tiempo libre para el doctor ahí se va yo el doctor se va yo está aquí estás tú Colomoto que son los miembros del comité electoral para hacerle la invitación a todos los endocrinólogos que quieran formar sus planchas para las próximas elecciones, acuérdense que tenemos programado el congreso de este año para el mes de septiembre y para ese mes se deben realizar las elecciones ya hicimos todos los cambios necesarios para que las elecciones se puedan realizar tanto vía presencial como vía online y ya todo eso después el comité electoral se encargará de notificar cómo van a ser cómo va a ser la nueva el nuevo formato para ellos pero es bueno de que hay muchas personas que están presentes en esta reunión para que vayan conformando sus planchas porque ya tienen que inscribir sus planchas le dejo la palabra al doctor Ceballos que es el encargado el presidente de esa comisión doctor Ceballos doctor Ceballos sí, sí ya no, estoy de acuerdo la doctora Marieta Borges la doctora Coromoto y quienes habla constituimos de nuevo la sociedad el comité electoral puesto que la doctora Bustos se excusó por problemas personales y en salud y el doctor Miguel Ruiz que era el otro miembro está yendo y viniendo fuera y dentro del país y no puede atender con seriedad por así decirlo esa tarea entonces bueno estamos pendientes de recibir candidatos de las planchas que tenga bien presentadas tengo entendido que hay una con el doctor Roal Gómez de Mérida he oído de la doctora Rustia Albarrán no sé si hay alguna otra plancha pero como dijo la doctora Yepes en dos, tres meses antes es el lapso pero en el mes el mes actual es el lapso para inscribir las planchas entonces después bueno tendremos que ver y eso en eso sí le pido la ayuda a no sé a Ingrid y a Jorge de allá de Mérida para ver cómo se va a hacer la votación online que garantice bueno lo que sea universal secreta y efectiva entonces tengo entendido que hay algunos programas para eso debemos irlo implementando para que en el momento del congreso en algún momento que se designe para tarde en el programa o en forma a lo largo de la presentación del congreso vayan votando los miembros yo debo recibir la lista por parte de la directiva de los miembros activos que están solventes para que que son los que tienen derecho a voto sabemos que hay dificultades tanto económicas como de otro tipo para esa solvencia bueno no sé qué ha decidido la junta directiva en ese sentido pero es cuestión de irlo conversando poco a poco entonces esperamos que pronto sean escritas esas planchas ya ya está montada la otra presentación vamos a ver nombre de dios que se escuche bien ya pueden ver en pantalla el el inicio se ve el logo y hay una primera diapositiva y no sé perfecto voy a darle play ok sí hola amigos desde el principio cobrado de la biología de vida segura les deseamos un feliz día de la no sé qué lo no sé qué qué lo no sé qué no sé qué 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 Gracias. 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 , porque aunque es compañera puede aplicar todos los procesos metabólicos y nos da 1999 la oportunidad.... ...de poder transmitir ese informacion de manera sencilla a nuestros pacientes... Por eso me gusta la endocrinación. 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 Gracias. 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 Buenos días, disculpen el sonido que lamentándolo mucho, no sé si, me imagino que es el internet. Bueno, por el día de hoy hemos finalizado este evento del día del endocrinólogo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Con todas las dificultades, pues tuvimos una buena audiencia. Le doy la palabra al doctor Ceballos para que haga el cierre del día de hoy. Doctor Ceballos, ¿no se escucha? Me uno a las felicitaciones. Es muy grato ver una cantidad de colegas y miembros de la sociedad. Todos de las generaciones jóvenes que son los que nos van a continuar el legado que le estamos dejando. Yo todavía no lo he dejado. Entonces, me contento mucho poderlos ver y poder estar seguro de que contamos con ellos para que la sociedad siga en buenas manos y siga activa y siga luchando y denunciando y procurando en la medida de lo posible que los grandes problemas que tenemos en escala nacional. en torno a la enfermedad endocrinológica, deficiencia de yo, diabetes, obesidad, etc. sean adecuadamente combatidos y estimular o en alguna forma al ejecutivo que tome cartas en el asunto. No obstante, sabemos que no es fácil y no es solamente los problemas endocrinos, sino de todo índole que afecta en el país. Pero esperemos que en un futuro cuanto más cercano mejor podamos mejorar toda esta situación. Me despido de todos. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Y gracias a todos los aquí presentes. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.